¿Cuántos restaurantes o bares conocen que tengan en la tapa del expulsado Toto? Esa que echa agüita y calientito y calorecita en las pompis y limpia ahí abajo todo lo que quieras. Bueno, les voy a enseñar. Aquí en Lava, ahora vamos al baño. Este es el expulsado Toto que tiene para lavarte el culito, fuerte o suavecito, para lavarte atrás y adelante, para acercarte para que no uses toalla. Y aquí marcas la posición, la fuerza y luego aquí si necesitas desinfectar, pero luego la temperatura. Si quieres el asiento calientito, si quieres el agua calientita o si quieres el aire calientito, ¿cuánta energía quieres ahorrar? No, los japoneses están cañones. Esta poca madre, este baño, es en el Lava, donde está el 777 del chef Edgar Núñez. Hay que venir al baño.